Luego de que se confirmara que las tres personas que se encontraban desaparecidas ayer en la presa de Infiernillo habían muerto al quedar atrapados en el interior de una de las camionetas que transportaban en el ferry que se hundió la tarde de este jueves, buzos de la Marina Armada de México, en coordinación con Protección Civil Estatal, iniciaron los trabajos de rescate de los cadáveres. Se espera que durante las próximas horas se han recuperado los cuerpos de los dos adultos y la menor que quedaron atrapados en el interior de una camioneta Estrail cuando se volcó el ferry donde se transportaban de Pinsandarán en el municipio de Arteaga a Coahuayutla en Guerrero en compañía de otras ocho personas que fueron rescatadas con vida de las aguas de la presa. Los fallecidos fueron identificados como Joaquín Peñalosa Basurto de 58 años de edad, su esposa María Martínez de 55 y su hija Saray Peñalosa Martínez de 11 años de edad. Procedían del estado de Texas y habían venido a visitar a sus familiares a Guerrero. En el accidente resultaron con lesiones sus ocho familiares que habían acudido a Michoacán a recibirlos. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV